Parceros, este es el juego que amamos, ¿verdad? Tengo la razón o no tengo la razón, todos lo amamos a pesar de que decimos que lo odiamos Pero, esta compañía no nos ama tanto Y salió un artículo del que les quiero hablar No vi que nadie cubriera en redes sociales Yo lo vi hace mucho tiempo, no había hecho un video sobre esto Pero hoy quiero hacer el video sobre esto Y es esto EA Sports está considerando agregarle más publicidad a sus juegos ¿Por qué digo más publicidad? Porque ya en la UFC 4 aparentemente, en el juego de UFC 4 Ya hay publicidad en el juego, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijo como el presidente de EA Sports? Si quieren tener un equipo como este o algo mejor Recuerden que usk.com es el mejor lugar para comprar monedas Y se introducen en el código GORITAN hasta un 6% de descuento El link va a estar en la descripción Pero ahora entremos a hablar sobre Gerard Miren, yo me vi un review ayer Sugiere que quiere empezar a ponerle más propagandas Más propagandas a los juegos, ¿ok? Ads es propagandas Game in game ads Ahora, ¿qué son in game ads? Si nos metemos a YouTube, por lo general salen propagandas como estas Esperen, esperen y buscamos a ver si me salen Algo así, ¿no? Que salen como este tipo de propaganditas, ¿verdad? Ahora, no sé si vayan a hacer exactamente esas propagandas Pero vendrían propagandas para los juegos de EA Que están viendo que quieren agregarle más propagandas O sea, en ese momento en FIFA tenemos las propagandas Que salen como en los carteles cuando uno está jugando Que sale EA Sports o sale alguna otra marca Especialmente ahora que ya no tienen el vínculo con FIFA En verdad nos pueden empezar a tirar más y más y más propagandas Ya sea de Nike, de Adidas Que creo que ya lo hacen en el juego Cuando uno está como en esta pantalla, ¿verdad? Hay veces le tiran a uno propagandas aquí ¿Verdad? De Adidas o de Nike Hay veces nos tiran propagandas ahí Ahora, si seguimos aquí en el artículo Están hablando de más propagandas dinámicas, ¿verdad? Y vean, aquí lo dice de nuevo el CEO Andrew Wilson Y que quiere implementar como implementaciones consideradas ¿No? Como consideradas a la hora de meterle propagandas al juego El problema es que esto es un juego AAA, ¿verdad? Y un juego AAA uno ya está pagando por el juego Y uno cuando paga por el juego pues uno no quiere propagandas Por eso es que muchos de los juegos online Hay veces son gratis Y te dicen, son gratis, ¿no? Pero te muestran propagandas Y le dicen a uno Si no quieres ver propagandas pues paga, ¿verdad? El problema con EA es que Nos van a poner a pagar por el juego Pero igual nos van a mostrar propagandas ¿Verdad? Entonces es una forma más de De más dinero para ellos Pero al mismo tiempo Dañándole a uno un poquito la experiencia En cuanto al gameplay Porque yo lo último que quiero ver Cuando estoy haciendo Especialmente cuando estoy haciendo SBCs Grandeando SBCs Para sacar algún jugador que nunca sale Lo último que quiero ver es que me promuevan otro juego O que me promuevan algo de Adidas o de Nike Yo quiero simplemente Concentrarme en lo que estoy haciendo Y aquí dice que EA arriesga, ¿verdad? Arriesga crear controversia entre sus fanáticos Pero ya sabemos que a ellos no les importa Ellos han tenido controversia con Battlefield Tuvieron controversia con la de Star Wars Han tenido 10.000 controversias con FIFA Y ahora FC Entonces sabemos que a ellos no les importa El tema de generar controversia Con los fanáticos del juego ¿Verdad? Y aquí Aquí hacen Aquí vemos En este artículo Vemos algunas de las Como de los comentarios que ponen Y dicen EA Constantemente ha sido criticado Por ya sus Como sus anuncios En los juegos ¿Verdad? En FC Como les digo Es más esporádico Hay juegos que tienen mucho ¿Cómo van a ser para que sean considerables? ¿No? Que es lo que está Thoughtful es como ser considerado ¿Cómo van a ser para que sea eso? Por aquí dice otro Como que a estas alturas Ya esta compañía es un mímico ¿Verdad? Muy mala idea Es lo que están diciendo ahí Y esos son los dos comentarios Que tienen el artículo Nada bueno que decir Pero no sé ¿Ustedes qué opinan de De esta nueva controversia La que nos Que nos plantea EA Sports Propagandas en el juego? Es casi como que Vean Yo les voy a decir una cosa A mí me gusta este juego Yo siempre lo he dicho Y no lo voy a negar A mí este juego me gusta Lo único que no me gusta Es que Hay veces por conexión Los jugadores de uno Como que no se mueven Y los jugadores del rival Van volando Es lo único que no me gusta De resto a mí el gameplay me gusta Pero es difícil Hablar bien del juego como tal Por estas cosas que hace la compañía Por los sobre enerfiados Porque siempre están tratando De sacar más dinero Y yo entiendo Que una compañía Tiene que hacer dinero Pero también tiene que tirarle De vez en cuando Unas victorias A los que compramos A los consumidores Y yo siento Que esta compañía Trata de no tirarle Tanta victoria A los consumidores Y trata de simplemente Que sea F F F Pérdida 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 Al consumidor Pérdida Al consumidor F F F Y nunca hay algo Que uno diga Como que Wow Gracias EA Y no estoy hablando De que Tuvieron un error En el juego Y uno se aprovechó De eso Y me salió Una carta chetada Como por ejemplo A mi Messi No estoy hablando De eso Porque es un error De la compañía No es como que Ay le queremos regalar Un Messi A los A los A los que compran Nuestro juego O cuando pasó Lo de Mbappé Y Dembélé Rojitos Que ellos dijeran Ay le queremos dar Mbappé Y Dembélé A todo el mundo No Para ellos Eso es un error Y lo corrigieron Haciendo que A nadie le volviera A salir Dembélé Y Mbappé Entonces Como les digo Es muy difícil Hablar bien De la compañía A mi me gusta El juego Pero me gustaría Saber ustedes Que piensan De esto Esta es una noticia Relativamente vieja Y no estoy diciendo Que viene para FC Como tal Pero EA Sports Lo quiere empezar A implementar En sus juegos Que opinan de esto Por aquí les dejo El video Del nuevo modo de juego Que ya está confirmado Para FC 25 Se les quiere Se les ama Nos vemos en la próxima Chao Pescao